Y ahora vamos con una firma líder en el sector inmobiliario y que ha apostado aquí por Marbella. En esta ocasión la carretera de Eugén, Palo Alto, dado al éxito de la primera fase toda vendida, pues se pone en manos a la hora con la segunda fase. Así que tenemos las imágenes y con los arquitectos de renombre y que nos ha encantado este proyecto que hemos visitado y nos han dado toda la información de primera mano. Y es que realmente como va siempre, pues se va aumentando la ciudad, va creciendo con el sector también inmobiliario, con muchas cosas, ¿verdad? Que es lo que determina que las turistas vengan también, puedan invertir en la ciudad para que tengan todas esas comodidades y esas buenas vistas ahí al mar y a la montaña, porque es verdad que está ahí al lado tanto Marbella como lo que es el Juanal, la cruz esta tan maravillosa, no sé si la habéis visto hablando de cruces, ¿no? Y bueno, pues que todo este entorno tan bonito que tenemos de todo, pues ahí es un buen sitio también, ¿no? Para estar, ¿no? Para vivir. Bueno, le damos la enhorabuena a este proyecto que esperamos que sea tan exitoso como el primero, pues ahí hemos estado para apoyar al grupo y bueno, pues nos ha encantado. Así que vamos a verlo, ¿aparece? Venga, pues vamos a mostrarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes y bienvenidos a la presentación oficial de las nuevas fases de Palo Alto Marbella. Gracias por venir en esta maravillosa tarde y desde luego gracias a la organización por habernos ofrecido unas vistas tan maravillosas. Estamos todos impresionados con la ubicación y con el maravilloso enclave de este lugar que pertenece a la Villa de Ojen. Así que vamos a escuchar en primer lugar a su alcalde, a José Antonio Gómez, para que nos hable, ya las conocemos las bondades de este municipio, pero para que nos cuente qué significa que Palo Alto esté en estos momentos aquí, en este lugar. Un aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro municipio y, por supuesto, a la promoción Palo Alto. Quiero saludaros a todos y, en especial, quiero saludar también a Peter Holden, que lo he visto antes por ahí. Quiero saludar a Bill Bateman, también, que lo he visto por ahí, por supuesto, con los que tengo más relación en el día a día, que son, por supuesto, Hugo, que lo veo por ahí, a Pablo y a Matías, que lo veo. También veo a muchas personalidades. Disculpadme si no digo a todos, al consejero delegado de Acosol también nos acompaña. Bueno, deciros que, como representante del municipio de Ojen, para nosotros es un placer, un privilegio, estar hoy aquí presentando la segunda fase de esta promoción. Como sabéis, Ojen, siempre lo digo, estamos en un sitio privilegiado. Habéis visto las vistas. Estas vistas no las hemos puesto para la presentación, sino que están continuamente y las podéis disfrutar a diario. Estamos justo, como veis, y me repito siempre, somos el balcón de la Costa del Sol, como se aprecia desde aquí, pero somos la ventana también hacia la Sierra de las Nieves, hacia la naturaleza, el entorno natural que nos rodea y el futuro Parque Nacional, que tengo que recordar que próximamente, por acuerdo entre todas las administraciones, se está tramitando el proyecto de Parque Nacional, que vamos a ser el tercer Parque Nacional de Andalucía. Algo importante también para la costa, para nuestro municipio y para la urbanización, para Palo Alto. Ojen, en ese entorno natural, tiene una oferta también, a pesar de que somos un pueblo pequeñito, tenemos una oferta cultural, turística importante. Desde aquí invito a los que no nos conozcáis en el municipio, en el casco urbano, pues que paséis por nuestro municipio, porque la oferta turística, gastronómica y cultural es impresionante y os invito a que las conozcáis en persona y podáis disfrutarla con nosotros. El proyecto Palo Alto, ya estuvimos aquí hace un tiempo presentando la primera fase de Palo Alto, un proyecto para el municipio, entender un municipio con un padrón de habitantes, aproximadamente 4.500 habitantes y una población real en nuestro municipio de 7.000 habitantes aproximadamente, pues entender lo que significa un proyecto de la envergadura de Palo Alto. Para nosotros es importante este proyecto, es el proyecto más importante que tiene nuestro municipio, por eso mimamos, y creo que ahora tendrá la palabra Matías, y si no es así, pues seguro que me tirará de la oreja si no lo es así, pero mimamos este proyecto con gran cariño porque un proyecto de la envergadura, en importancia, en cuantía, en lo que significa nuestro municipio, lo que significa en población, porque cuando Palo Alto esté desarrollado, pues va a hacer crecer un 30% nuestro municipio, que es un crecimiento considerable. Pero además, la importancia que tiene un proyecto de la envergadura, con la calidad que estáis viendo en las construcciones que están ya empezadas y con los proyectos que estáis viendo en las pantallas que tenéis detrás, un proyecto de la calidad de Palo Alto, pues es un proyecto importantísimo para nuestro municipio. Así que, pues, la relación que tenemos desde el ayuntamiento con Palo Alto, con los técnicos, sobre todo, y con los que llevan el timón que he dicho antes, Hugo, Pablo y Matías, pues es una relación muy estrecha. Para nosotros es importante que este proyecto no se pare, que desarrolle el municipio, porque esto es una generación de empleo ahora, que es uno de los principales factores que nos preocupa a los que nos dedicamos a la vida pública, la generación de empleo, el durante la realización de esta promoción, pero además es importante este proyecto cuando finalice y esté construido. Ya digo, para nosotros es súper importante que este proyecto se desarrolle, se desarrolle en la línea en la que va y por eso, decía la relación, nosotros nos propusimos, cuando entramos en el equipo de gobierno a gobernar el ayuntamiento, que ya hace unos años, hace 11 años que soy alcalde de Enojén, cuando entramos nos propusimos hacer una administración más fluida. Y más fluida significa también facilitar a los proyectos que puedan surgir, como es Palo Alto, facilitarle su instauración en nuestro municipio y facilitarle todo el trámite. Por eso también estamos orgullosos que los trámites de licencias en nuestro municipio, no solo de Palo Alto, aunque he dicho antes y tengo que decir que es el más importante y lo mimamos, pero cualquier trámite de licencia en nuestro ayuntamiento, el tiempo medio de concesión de una licencia estamos por debajo del mes, con lo cual es importante para nosotros esa agilización de los proyectos para que Palo Alto y otros proyectos que nos estén escuchando puedan fijarse en nuestro municipio también para desarrollarse. No me voy a extender más, seguro que estáis deseosos y encantados de escuchar a Matías, director del proyecto, que además nos une una amistad desde hace muy poco, pero eso de desarrollar un proyecto de esta envergadura significa tener que llamarnos los fines de semana, sábados, por la noche, con problemas y eso está haciendo una relación fluida entre los dos. Así que, sin más, daros como he empezado mis palabras, dando la bienvenida a todos aquí al municipio de Ojen, a esta urbanización. Esperemos que todo vaya, sabemos que los desarrollos de urbanizaciones siempre traen pequeños problemitas que hay que ir resolviendo día a día, pero que con la ayuda de todos, veo también los responsables de la construcción ahora de Avintia, que por ahí, pues, con la ayuda de todos, que podamos desarrollar este proyecto lo más rápido posible y que vengan otros, que este proyecto pueda servir de ejemplo para los futuros que puedan venir. Así que yo no me extiendo más y daros gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a José Antonio Gómez, alcalde de Ojen. Y ya toma la palabra y se dirige a ustedes Matías Villarroel, que es el Managing Director de Roundhill Capital España. Buenas tardes, querido alcalde. Muchas gracias por esas palabras tan amables. Y gracias a todos por venir hoy a nuestro lanzamiento. Good afternoon. Thank you, dear mayor, for those very kind words. And thank you, everyone, for coming today to our launch event. We have... Bueno, hoy tenemos el placer de desvelar el Master Plan completo de Palo Alto como concepto y presentar las nuevas fases que vamos a lanzar al mercado. El éxito que nos tuvimos en la primera fase lo hemos usado para tener todo el input de los clientes y aplicarlo a estas fases que estamos lanzando hoy. Trabajamos muy coordinados con los diferentes equipos para crear realmente un producto que pensamos que es único en la zona y que está a tres minutos de Marbella y dos del pueblo de Ojen. Importante en este proyecto que es tan complicado por la topografía es el equipo de ejecución. Y ahí Villarroel Torrico, que tiene tres... ha hecho más de tres millones de metros en la costa, además de tener una excelencia en diseño, tiene una excelencia en ejecución. Y yo creo que el equipo de la dirección facultativa de Hugo, Pablo y José Luis, que debe estar por ahí, realmente no tiene igual. So, we have the pleasure today to unveil the master plan concept of Palo Alto, which we have not done previously, and to introduce you the phases that we are launching to the market today. We think we have been able to get all the input from the clients, from what we learned from the first phase, and apply it to these next phases in a way that we have created a unique environment that has no comparison, that has the best amenities in Marbella, a few minutes from Marbella, a few minutes from the town of Ojen. And we have used Villarroel Torrico, which was in 40 years, they have built three million meters in the coast, and they have had design excellence, but more important, if you look around in this topography, is execution excellence. And I think the team, the Dirección Facultativa of Hugo, Pablo, and José Luis, are really, have no equal in the coast. A nuestro alrededor, podéis ver todas las grúas. Tenemos ahí el Health Club, tenemos la primera fase, y estamos realmente orgullosos de que vamos a crear un equipamiento como este Health Club que va a tener una piscina con dos alturas, un spa, un gimnasio, tecno gym, y muchas más cosas. Pero la idea es que queremos crear una comunidad, una urbanización donde todas las necesidades de la familia se satisfacen. Entonces, Palo Alto, realmente es mucho más que esto que vais a ver en estas fases. Tenemos, vamos a tener un Kids Club, un restaurante, un Farmer's Market, tenis, un conjunto de Coworking de Vivali, tienda de conveniencia, y demás cosas. Y en la parte sur, queremos eventualmente diseñar un hotel boutique, un centro ecuestre, todo en un valle lleno de lagunas, como la que podéis ver si vos estiráis un poquito más para allá. Around us, you can see all the cranes of the first phase that we have launched, and also of our state-of-the-art gym that has a spa, it has a double-height pool, it has like elements that no other organization has in the surroundings. But beyond that, we want to introduce the concept of a community, a residential community that you can, where all the needs of the family are satisfied. Therefore, we're going to include the Kids Club, we're going to include tennis, we're going to include all the elements that the family would be comfortable with. and in all this, in all this, in all this, we're going to use the last technology and strategies of sustainability, as well as the most high level of specifications. For example, in this next phase, we're going to use a painting called Air Light, which has the capacity that is natural, 100% natural and that can neutralize olors, eliminate bacteria, moho, contaminación de aire, repele el polvo and encima reduce the cost of climatization to 50%. And this Wednesday, we're going to start on this street that there is here in front, we're going to put a band of protection to sound, so that everyone can enjoy these incredible views in all these different phases, we're applying the latest construction technologies, sustainability strategies and high-end qualities that separate the Palo Alto product from all our competition. For example, we're using a paint called Air Light that protects us from pollution, it self-cleans, it eliminates odors, bacterias and it also reduces the cooling system by 50%. And also, for example, Monday, we're going to start building a soundproofing barrier to reduce the sound from the road to all our clients here up in the mountain. We have chosen or hemos elegido más bien alguno de los mejores diseñadores interiores y somos capaces de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de personalización para cada unidad con opciones y mejoras y que de momento han sido muy bien recibidas. Por favor, tomaros el tiempo de hablar con Pedro Peña, Interior Design, Eric Kuster, Metropolitan Luxury y Guni Terentrino. We have selected some of the best interior designers and are capable to offer our clients a wide range of customization for each unit with options, upgrades and that have been received with a lot of enthusiasm so far. So please take some time to talk to Pedro Peña, Interior Design, talk to Eric Kuster, Metropolitan Luxury and Guni Terentino. All present here tonight. Like represent, como representantes de las mejores agencias de la costa, queremos aseguraros que Roundhill Capital está totalmente comprometido a este proyecto. Hemos escuchado en la tarde del alcalde José Antonio Gómez a quien quiero agradecer sinceramente su continuo apoyo que las licencias de obra aquí no son un problema. También quería aprovechar la oportunidad de agradecer a Manuel Cardeña, director de Acosol, por su dedicación y ayuda al proyecto. As representantes of the best agencies of the coast, we want to assure you that Roundhill Capital is fully committed to this project. We have heard this evening from the mayor that there is no problems with licencias in this town so that I really wanted to take this opportunity to thank sincerely all the support that I'm getting from the mayor. I also wanted to thank Manuel Cardeña, director of Acosol, for all his help to this project. So I wanted to ratify that this project is completely funded by Roundhill Capital and we have had a great experience with CaixaBank that from the beginning believed in us and whose members are here tonight. And therefore, we are very confident in the progress of the project. this project is completely financed by Roundhill Capital and we have had a great experience with CaixaBank, with the team of CaixaBank who creed with us since the beginning and are here this afternoon. The team of DaVintia that is also here, has been working incansablemente with us to build a project of reference for many years to come. So, the Avintia team has been working relentlessly with us to build together a project of reference for many years to come and I was promised today that the show flat will be finished by the end of June by Antonio. So, this will give you a very powerful sales tool. We also, también hemos renovado la oficina de ventas que tendrá una maqueta entera de Palo Alto. Hemos creado este lugar que es las ventas al natural para ventas durante todo el año y hemos reforzado nuestro equipo comercial con los recursos y la profesionalidad de Caldwell Banker y Azul Real Estate que os respaldará para todas vuestras ventas. So, que por favor también están aquí y comunicaros con ellos. We have also renovated the sales office which will have a physical model of the project. We have created this natural living sales office for year-round events and we also have reinforced our commercial team with the resources and professionalism of Caldwell Banker Azul Real Estate. which will be supporting all your selling efforts. ¿Ya? So, today, hoy estamos lanzando las 15 unidades abajo que es la extensión de la primera fase de los almendros. Estamos lanzando en esta plataforma donde estamos aquí que va a ser la fase más exclusiva que es Pinsapos que son 20 apartamentos de lujos que tienen todas estas vistas panorámicas que vosotros estáis viendo. pero también estamos lanzando las jacarandas que es 10 metros por encima de aquí o sea que por encima de esto con las mismas vistas panorámicas pero ahí enfrente. Y además, 40 unidades que son los eucaliptos al lado del gimnasio que van a tener vistas de Gibraltar que podéis ver al fondo. So, today, we're launching 15 more units that we've added to our first phase, los almendros. And on this platform that you're standing right now with these incredible views, we're going to have the Pinsapos which is 20 luxury apartments. 10 meters above, so clearing these apartments, you have las jacarandas which is 60 units in the same quality and style of our first phase that will have the same conditions that you're feeling in this space right now. And finally, 40 units, los eucaliptos who is looking to the sunset and to Gibraltar will be put next to the gym or health club. So, all in is 135 units that we're ready to sell today. Confiamos en que compartiréis nuestro entusiasmo con Palo Alto en este momento y que no solo hemos demostrado el éxito de la primera fase sino que estamos totalmente comprometidos a ofrecer a vosotros y a vuestros clientes un servicio profesional y todo el apoyo necesario para que podáis hacer las ventas. We trust that you will share our enthusiasm with Palo Alto at this moment. Not only have we proven the concept and the success of FACE1, but we're totally committed to give you and your customers the professional service and all the support that you need to sell successfully. Ahora disfrutemos del cocktail y por favor hablar con todos nosotros del equipo de Palo Alto. Now let's enjoy the cocktail and please talk to all of us on the Palo Alto team. Thank you. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.